No se pida por callar, pues con sobra soberanía, que es una letalina, nada que no quiere encontrar. Y me diste a sus falsas terneras, y son... ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Quiénes queremos? Libertad. ¡Viva la U!